Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de tutoriales técnicos. Esta vez vamos a estar explorando los datos con Amazon Athena. Yo soy Antonia, arquitecto de soluciones en AWS y los voy a estar ayudando y guiando en esta sesión. Amazon Athena es un servicio de consultas interactivo que nos permite analizar data directamente desde Amazon S3 utilizando un lenguaje estándar de SQL. Amazon Athena no requiere el manejo de servidores. Tú solo tienes que escribir tu consulta y vas a pagar por los recursos que va a utilizar tu query. No tienes que desplegar ningún tipo de instancia ni preocuparte de nada que tenga que ver con los recursos. Amazon Athena escala automáticamente y es capaz de distribuir las queries para ser más eficiente con el procesamiento. Además utiliza el lenguaje estándar de SQL y soporta formatos como Parquet, CSV, JSON, Abro, entre otros formatos populares. Es bastante rápido y es interactivo. A través de la interfaz ustedes pueden escribir queries, pueden irlas ejecutando, ver los resultados, pueden irlos guardando, guardando queries también sin necesidad de mayor esfuerzo. Y si aprovechas las mejores prácticas y comprimes, particionas y usas los formatos adecuados, puedes llegar a ahorrar entre 30 a 90 por ciento del costo de ejecución de las queries. Siguiendo con el caso de uso que teníamos, nosotros tomamos los datos desde un Amazon S3 y un Amazon Aurora para RDS. Utilizamos crawlers para identificar los datos que estaban dentro de cada una de estas fuentes. Las añadimos a nuestro Data Catalog. Utilizamos un workflow para orquestar distintos jobs que movieron nuestros datos y los transformaron y luego los cargaron hacia el bucket de data está procesada. Y ahora vamos a utilizar Athena para consultar estos datos y poder empezar a obtener insights. Entonces, acá estamos en nuestro Data Storage que contiene las tres datas que nosotros procesamos con Glue. Si nosotros vamos a Athena, acá estamos en la consola, vamos acá a explorar el editor de queries y nos va a arrojar inmediatamente a la interfaz donde nosotros vamos a poder interactuar con nuestros datos. Si se fijan, acá a la izquierda aparece inmediatamente el Data Catalog y identifica que existen ya dos bases de datos, una RDS World y la otra es 3Sales, que son las que cargamos en nuestro Data Catalog. Como mencioné en un video anteriormente, el Data Catalog se puede utilizar como guía no solo para el servicio de AWS Glue, sino que también para AWS Lake Formation, en caso de que nosotros queramos dar permisos específicos a nuestros usuarios, llegando incluso al nivel de granularidad de columna. Y podemos utilizarlo también en Athena, donde lo reconoce automáticamente y nos permite realizar queries basado en esta metadata que estamos viendo acá. Entonces, acá en las tablas nosotros ya podemos ver nuestra data procesada y podemos acceder a utilizar SQL en ellas. Sin embargo, acá nos aparece un pequeño disclaimer, que es que antes de empezar a ejecutar mis queries, necesitamos tener un bucket donde vayamos a guardar los resultados. Entonces, acá vamos a aprovechar el atajo que nos está mandando Athena, vamos a ir a Settings, vamos a ir acá a Manage y nos va a decir que le entreguemos la ubicación. Acá yo creé un bucket que se llama Athena Results, que va a ser el que voy a utilizar para guardar mis resultados y podemos darle la opción de encriptarlos también. Vamos a guardar esto y una vez que esto fue actualizado, voy a poder empezar a utilizar el editor. Por ejemplo, si necesito hacer algún atajo rápido, puedo hacer clic acá en los tres puntitos y puedo generar un preview del table, que es una consulta pequeña que nos va a permitir mirar los primeros datos de nuestra tabla en muy poco tiempo. Otra característica interesante es que podemos generar el esquema de la tabla y con este comando nos va a permitir generar el código que tendríamos que utilizar para crear esta tabla manualmente. Nosotros a través de Athena podemos crear tablas, podemos crear vistas también y esto puede ser tanto con esta nomenclatura como también podemos crear tablas a través de consultas, que es lo que vamos a hacer ahora. Dada la estructura de mis datos, yo puedo empezar a explorarlos. Tengo que indicar acá, world.processed RDS City, for example. Y voy a empezar a escribir mis queries y a ejecutarlas para empezar a explorar mis datos. Acá veo que, por ejemplo, existe un campo que se llama Country Code. Esto es probable que sea el campo que me va a permitir unir la información de City con Country. Entonces vamos a ver Country rápidamente. Listo están los resultados. Tenemos un código que tiene dos letras, pero el que nosotros estamos buscando es este que está acá, que tiene tres letras. Entonces, yo puedo empezar a explorar utilizando queries y empezar a transformar mis datos. Y puedo también explorar los datos acá a la izquierda. Puedo ver rápidamente los campos que tiene cada una de mis tablas. En este caso, lo que vamos a hacer es preparar una vista que vamos a leer luego de QuickSight y vamos a visualizar la información. Por lo tanto, yo preparé esta query acá rápidamente que nos va a permitir mirar un poco más de información sobre los distintos países y las ciudades que tienen. Entonces, si ven acá, como uní los países y las ciudades, se me duplicaron alguna información que tenemos que ahí tener cuidado cuando la estemos visualizando en QuickSight. Pero esto me ayuda porque así yo puedo tener también la visión de lo que es la ciudad. Entonces, una vez que nosotros juntamos y seleccionamos los campos que queremos ver, por ejemplo, acá yo seleccioné algunos de Country y otros de City y otros simplemente los descarté. Hice un Left Join entre ambas tablas. Entonces, una vez yo tengo esto, puedo crear una vista a partir de una consulta. Entonces, lo que vamos a hacer es Create View y a esto le vamos a dar el nombre View World. Le damos As y tal cual lo haríamos en Presto. Podemos darle Run. Y ya va a ejecutarse. Y acá y a la izquierda podemos ver efectivamente que se creó la vista. Así nosotros podemos ir creando vistas y tablas de acuerdo a lo que vayamos a necesitar ver. Yo puedo acá rápidamente, rtsworld.viewworld. Voy a dar un limit 10 para que miremos rápidamente la información. Y aquí vamos a tener la misma tabla que habíamos generado. Nosotros podemos descargar los resultados y también podemos acceder a el Backet de Athena y vamos a poder ver las queries, los resultados de las queries que se han ido guardando cuando yo voy ejecutando. Entonces, tengo una memoria que es unsaved. Con algunas cosas que están ahí. Metadata CSV. Y también yo puedo ir guardándolo de acuerdo a lo que quiera. Puedo también guardar, por ejemplo, las queries. Voy a guardar esta query y le voy a llamar View World Query. Y esta va a ser la query para almacenar el... No, query para visualizar en QuickSight. Listo entonces. Tenemos ya nuestra query guardada. Si nos vamos acá, podemos ver las queries que hemos ido ejecutando con su correspondiente ID. Y si nos vamos acá, podemos ver las que tenemos almacenadas. Y podemos ahí ejecutarlas de nuevo. Y en Settings, lo mismo que teníamos antes, nuestro Backet con nuestros resultados. Entonces, con esto nosotros ya podemos pasar a visualizar data directamente desde Athena con QuickSight. Esa fue la demostración sobre Amazon Athena. Espero que haya sido de su agrado. Les comento que si quieren o necesitan ayuda sobre algún proyecto o quieren simplemente discutir ciertos productos o soluciones que ustedes tengan en mente con nosotros, pueden ingresar a través de este código QR a un live chat para comunicarse con nuestro equipo que los va a poder ayudar. Además, quería recordarles que le dieran like y compartir al video si es que lo encontraron de utilidad para que otras personas puedan también ahí tener acceso a este material. Finalmente, recordarles que queda una sesión donde vamos a ver la visualización de estos datos en QuickSight. Así que más que bienvenidos a ver el siguiente video también. Así que muchas gracias y nos vemos.